Muchas gracias a todos los que se han quedado hasta ahora al final. Bueno, a mí me correspondió tratar de decirles a ustedes qué esperamos para el 2017 en falla cardíaca. Específicamente el tema de la falla cardíaca crónica. Y bueno, diríamos que la evolución de lo que ha sido el tratamiento, la insuficiencia cardíaca, pues en los últimos años ha evolucionado en muchos aspectos, ¿no? De lo que hacía withering, el concepto desde el punto de vista hemodinámico, la parte neurohormonal. Finalmente los péptidos y la parte genética, pues eso probablemente sea en el futuro. Pero en la práctica, ¿qué es lo que podemos ver nosotros en relación a esto? Pues yo lo plantearía básicamente en cuatro aspectos. La falla cardíaca desde el punto de vista del diagnóstico, de lo que podemos hacer desde el punto de vista farmacológico, lo que podemos hacer de dispositivos y lo que podemos hacer de seguimiento, pero en forma práctica y real de lo que viene en los próximos años o en el próximo año. Diagnóstico. Bueno, yo siempre he contradecido a Lucho, es un gran amigo mío, pero creo que le estoy dando la razón y creo que es lo único que tiene razón en todos estos años que lo conozco. Que probablemente los biomarcadores nos van a ayudar. Yo creo que parte de esta aproximación de los biomarcadores, con los cuales vuelvo a decir, he tenido diferencias, y bueno, en eso está el cambio de cada uno, ¿cierto? Probablemente los biomarcadores en todos los aspectos, la activación neurohormonal, la parte de la fibrosis miocárdica, fibrosis de órganos blanco, puede tener un factor muy importante para encaminar muchos aspectos relacionados, como por ejemplo, aquí, la neprilicina, que mostraron esto en el Congreso de Florencia, ¿cómo nos puede predecir la parte de hospitalización sin mortalidad? Es decir, que una aproximación de multimarcadores nos va a ayudar al diagnóstico, al pronóstico, a la predicción y probablemente enfocar mejor el esquema de tratamiento. Yo creo que esto se va a aproximar y lo vamos a tener que ejercitar fundamentalmente, ¿para qué? Para aproximarnos a cómo mejorar la sobrevida y la calidad de los pacientes. El otro aspecto del diagnóstico, y ya lo tocó Sergio en el último momento, fue lo de la cardio-oncología. Tenemos que pensar nosotros en el diagnóstico cardio-oncológico. Y bueno, esta es una guía publicada ahora en el 2016 de la Sociedad Canadiense, de cómo implementar las cosas cuando uno piensa que el paciente oncológico va a tener complicaciones cardiovasculares. Y en este artículo de American Heart muestra también específicamente la disfunción ventricular por el tratamiento oncológico. O sea que, desde el punto de vista diagnóstico, esto para el 2017, vamos a empezar a desarrollar, aunque ya hay algunos centros trabajando en el tema de la cardio-oncología y de los biomarcadores, sea lo que se aproxima. ¿Y básicamente por qué? Porque, mire, diferente de los conceptos desde el punto de vista fisiopatológico, desde el punto de vista etiológico, lo importante aquí es el impacto que se tiene en la morinmortalidad cardiovascular en el tratamiento oncológico. ¿Qué pasa desde el punto de vista farmacológico? Bueno, desde el punto de vista farmacológico, esto lo mostró el doctor McMurray en Florencia también, mire todo el arsenal que hemos tenido y que hemos impactado en algunas reducciones de riesgo de dos dígitos, otro de un dígito, pero evidentemente todo lo que hagamos en una enfermedad tan letal, como decía la doctora Joana hace unos minutos, de la letalidad que tiene, es útil lo que podamos hacer. Y bueno, desde el punto de vista conceptual, la parte de los péptidos natriuréticos está formando o está juzgando una gran cantidad de conceptos de lo que podemos intervenir. Bueno, simplemente es para recordarles cómo los péptidos natriuréticos son una respuesta neuromonal normal, que de eso se encadenan diuresis, natiuresis y vasodilatación con disminución del sistema renina-anquiotensinal-dosterona. Esto genera, por supuesto, unas condiciones de carga ventriculares, que al final lo que hace es reducir nuevamente esas cargas y disminución de secreción de péptidos natriuréticos, con una respuesta nuevamente disminuye la natriuresis, aumenta el sistema renina-anquiotensinal-dosterona, cambias de condiciones y finalmente es un círculo de una homeostasis cardiovascular. El asunto es que todo esto que hemos aprendido en los últimos 10 años, ya tiene una implicación desde el punto de vista terapéutico. Y bueno, aplicaciones desde el punto de vista terapéutico, por lo que aprendimos del sistema renina-anquiotensinal-dosterona, la acción a nivel del sistema simpático y, por supuesto, la nueva actividad que tenemos de modular esa actividad de los péptidos natriuréticos. Y bueno, esto sabemos nosotros que ya tenemos una opción terapéutica que próximamente se va a lanzar aquí en el país. Entonces, para el 2017, yo espero que parte de esta terapia, que ya se está utilizando en diferentes partes del mundo, podamos implementarla. El asunto filosófico y conceptual es a qué costo y cómo vamos a tener que implementar esto, pues serán otras cosas de considerar más adelante. Y una de las cosas que me he enfocado yo también hace últimos tiempos es el enfoque metabólico, no solamente hemodinámico de la falla cardíaca. Y bueno, hay datos respecto a lo que son esos transportadores de sodio y de glucosa, que lo que hacen es modificar la absorción de la glucosa en el tubo contornado proximal y distal. Y que esto, al bloquear estos receptores, han mostrado un impacto en la reducción de la mortalidad. Bueno, básicamente lo que se considera es que esta glucotoxicidad se ve reducida como un fenómeno final. No vamos a hablar de los diferentes aspectos de lo que hace este tipo de medicamentos. Pero mire, de hecho el impacto que se tiene en hospitalizaciones por falla cardíaca de una aproximación no hemodinámica, una aproximación no neurohormonal, ¿cómo puede impactar también un desenlace tan importante como es la hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca? Y una cosa con respecto a los dispositivos. Bueno, hay pacientes a los cuales nosotros monitorizamos ciertas condiciones, que es lo que yo hice, a ver, ok, ciertas condiciones y monitorizamos ciertos aspectos de alguna variable biológica. Eso es transmitido fundamentalmente en la parte de la web. Para después ser analizado en un servicio que va a tomar una decisión desde el punto de vista terapéutico. Eso es, digamos, lo que uno pretende, lo que uno hace con el concepto de un biomonitor. Pues bueno, esto forma parte de lo que es el concepto global del manejo de la enfermedad cardiovascular. Y ese concepto global es tener una condición fisiológica que es captada, analizada, procesada y finalmente da una recomendación para que esto venga en redundancia para el beneficio del paciente. Pues bien, lo que uno anualmente hace es que los síntomas se desarrollan en un momento determinado y esos síntomas se desarrollan y uno hace una actividad para controlar el síntoma. Esa es la actitud, digamos, reactiva. Lo que se propone con la parte de los biomonitores es tratar de tener una actividad productiva de manera tal de que esta actividad reactiva lo que haga es no presentarse y tener una prevención de lo que es las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y bien, parte de estos aspectos es lo que viene que ya también está probado en nuestro país que es la parte del monitoreo de la presión pulmonar. Digamos que, lo que sea, Johanna, es posible que esto sea una cuestión de mucho tiempo dedicada a una persona. Pienso que nuestro progreso va a ser inicialmente poco, así que no vamos a tener una enfermera, pero sí podemos tener las primeras experiencias de cómo ir monitorizando esos cambios hemodinámicos que ayuden preferentemente a evitar la hospitalización de nuestros pacientes. Y, finalmente, el seguimiento. ¿Qué hablamos con respecto al seguimiento? Bueno, el seguimiento está enfocado a las clínicas de insuficiencia cardíaca. Ese proyecto que se empezó hace unos años cuando se forma el capítulo de insuficiencia cardíaca con todos nuestros ex aquí, hemos desarrollado una actividad que ya mire todo lo que hemos hecho en relación a la proliferación de unidades dedicadas a este cuidado de pacientes. Básicamente buscando estos aspectos. Entonces, yo auguro que para el 2017 vayan formándose más grupos de trabajo dedicados al manejo de falla cardíaca. Y esos grupos de trabajo están en relación a lo que hemos planteado desde un comienzo, ¿no? Una cantidad de niveles de atención para optimizar manejos farmacológicos y no farmacológicos, un nivel 1, un nivel 2 y un nivel 3, que probablemente estos niveles de excelencia sea para pocos centros a los cuales van a llegar los pacientes realmente complicados porque la mayoría de nosotros vamos a estar por acá tratando de prevenir el desarrollo y la evolución de la enfermedad cardiovascular como etapa final de la insuficiencia cardíaca. En conclusión, en 4 minutos 50 segundos, Efraín, 27 diapositivas en 5 minutos, es el objetivo, desde el punto de vista de perspectiva diagnóstica, pensar en multimarcadores y pensar en el diagnóstico oncológico con compromiso cardiovascular. Las nuevas modulaciones neurohormonales y por supuesto metabólicas van a formar parte del arsenal terapéutico en falla cardíaca crónica. La telemedicina y anticiparnos a las descompensaciones va a ser el próximo paso posiblemente en el manejo de estos pacientes y por supuesto el desarrollo de las clínicas de falla cardíaca y buscar cuál es el nivel que debemos tener cada uno de nosotros en nuestro servicio para beneficiar a nuestros pacientes. Muchísimas gracias.